Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Master Relatan, el día de hoy claro que si amigo como no Tenemos un deck, un deck que a mi me encanta, me gusta muchísimo, historias así es, como ya ves en el título del video El deck mago oscuro Si bien no está hecho, si y no, en parte está hecho con los tres estructurados Hay un poquito de lo que es este pues inversión, pero generalmente todo lo demás Viene en los estructurados, a excepción de algunas cartas que les voy a comentar Bien, empecemos, esta es la construcción del deck, tengo unas repeticiones para que vean Es un deck que está adaptado para que pueda ser competitivo, de hecho si puede llegar a ser ganar Puede ganarle Sprite Runic, puede ganarle a cualquier deck Pero tiene la desventaja de que al abrir el segundo si le cuesta mucho trabajo Gracias a esto pues llevo las peleas parejas que me han salvado, que antes les voy a enseñar Que me han salvado, que me han dado varios duelos, las peleas parejas, les voy a explicar por qué Entonces este, han dado Maxi y Ash para interrumpir Veilers, este Veilers, este perdón, Impermanence Entonces tenemos la construcción con dos magos oscuros Las tres almas que vienen en el estructurado Tres Maxi, sí o sí considero que la Maxi y la Ash a tres van en cualquier deck Es imprescindible Los tres varitas del mago Una chica mago oscura Un Team Mario Dragón del Unido Dos Illusion Chaos, considero que dos porque de repente puede llegar a trabarse Entonces dos está bien Tres preparación de los rituales, esto para qué sirve Pues generalmente es como si jugara cinco Illusion Chaos Entonces lo puedes buscar, lo puedes atraer a tu mano y te ayuda a iniciar el combo Que realmente les voy a mostrar a continuación Una Villa de los Magos para el Sprite Chronic Entonces puede ser bastante molesto o para el deck que ocupa muchas magias Dos Juegos de la Gallina Que hace esta carta, pues esta carta tú la activas Pagas mil puntos de vida y puedes robar una carta Principalmente ese es el efecto que uso para esa carta Pero si tienes que buscar la manera de que tengas como quitarte este campo Porque si no lo pones también lo puede usar Una salvación del mago Dos círculos del mago Es decir, triple sirviente del alma Es decir, lleva tres y bueno, el estructurado viene Entonces tenemos que cubrir los tres Los sirvientes del alma Un secreto de la magia oscura Para hacer función Aquí sí, yo llevo tres peleas parejas Esto es para mi segundo específicamente Ya que al deck le cuesta mucho trabajo abrir El segundo Entonces la pelea pareja, pues Está muy, muy, muy bien Infinito temporal La Skildrain, que hay un lock con la Skildrain Y el alma materna Esta, pues llevo dos alma materna En el extra deck llevo un mago oscuro Ginete del dragón Que es una cartaza para poder ayudarte a proteger la puerta Los magos oscuros Es una posición muy buena Puede robar cartas Es muy buena Amo del caos Esta casi no la bajo Pero también es una muy buena carta El ojo Lo que sí te ayuda bastante Te ayuda bastante Zeus, por si batallas con el ojo Araña enlace Para quitarte el mago oscuro del campo Igual lo mismo Para poder quitarte la vareta del campo Enlace curivo Artemis Caballero de la Pesadilla Más que arena Encantadora oscura Selene Y acceso codificador Como pueden ver No es un deck de 1500 gemas Porque realmente Ocupa más cartas del 3d Que sí son 9 Por ejemplo El Zeus El Curivo La mascarena La celene El access cold talker Pero en sí El deck está Muy bien adaptado Para el competitivo Entonces los voy a mostrar a continuación Entonces es un deck Que sí tiene un costo alto Que sí se puede armar Con 3d Pero sin las cartas Para poder sacarte Exactas jugadas Salir de ciertas jugadas Como lo van a ver A continuación Tengo varias repeticiones Para ustedes Vámonos aquí Ahí no Tienes Ahorita van a ver El historial de duelos Estoy en Platino 5 Estoy jugando ahí Y pues vámonos Para Creo que es por aquí Que son Las repeticiones Muy este Muy muy largas Creo que es de los aromas Ahorita van a ver Sí Bueno aquí Como les digo Abrir segundos Compe la pareja Porque puede ser Porque al deck Le cuesta mucho trabajo Jugar En segundo En segundo plano Es un deck Basta ya saben Los molestos En estos decks Es un deck Que va a Arretar todo su deck Y jugar sobre su cementerio Entonces aquí Me hace pasto Le hace razoning Yo tiro nivel 4 Que finalmente Es lo que más juegan Le doy al nivel 4 No invoca nada Porque botamos la mona Le sirve en su cementerio Efecto de la mona Remueve Tengo otra magia Efecto de ella Va a invocar Del deck Efecto de ella Efecto de ella Efecto de otra magia Se va a invocar Digo bueno Aquí lo recomendable Es que voy a hacer Pelea pareja Para quitarme el back row Porque no Conozco el set Entonces pues Va a hacer el set Removerle el set Le hago Pelea pareja Ella hace la carta Trampada Las arrebujas Regresa el alma Al deck Y aquí pues Se va removida Las dos de atrás Entonces aquí Yo ya puedo Más o menos Indigar Tornoco Les digo Hago preparación Del ritual Agrego el ritual A la ilusión Del caos Le hago impermanence Para que no me niegue Todo lo que vaya A bajar normal Hago ilusión Del caos Añado la varita del mago Regreso la ilusión Del caos al deck Hago normal La varita del mago Efecto Añado el campo Aquí mi intención De añadir el campo Fue porque Tiene la fusión Tiene el dragón Tima yus Y va a hacer la fusión Para protegerme Con la puerta Entonces estaba Pensando en esa jugada Principalmente Aquí hago puerta Aquí hago efecto del dragón Y me popo Efecto del dragón Voy a funcionar Traigo Aquí yo no puedo batallar Le paso el turno Aquí yo ya tengo la protección De la que es la carta de trampa Entonces ya no tengo Ninguna situación Aquí le va a hacer Añado las dibujas Diga si no subcomo Las dibujas Le va a descartar Este Tora Efecto del mes Neta Va a enviar Va a batallar Aquí activo la trampa Nada más para eso Él activa En serie revela 3200 Se va por batalla Le hace este galaxy cyclone Al alma eterna Le hago efecto Al alma eterna Él descarta Pensé aquí Que en este punto Que él iba a tarjetear El alma eterna Cosa que no hizo Porque se me hizo muy raro No sé por qué no lo hizo Cuando se hubiera leído Un poquito más A la fusión Se considera más oscura Entonces pues Ahí fue con no Y perdió la oportunidad De poder quitarse el alma Y entonces fue con no Pues ya creo que de neta Yo vivo alma No se destruyen Por efecto las cartas Que te controles Recupera Recupera Y aquí me pasa otro Entonces aquí me encuentro Un dilema Digo ¿Cómo me quito esto? Robo 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 magos clon Es el mejor drago De todos Hago efecto Envío Hace los win No lee la carta Aquí fue víctima Hace efecto Un poco Efecto del Un poco Voy a pasar a fase de batalla Le intento pegar Para que gaste el efecto No hace efecto Sigue sin leer la carta Descarta para ganar 3-800 Le pego al otro monstruo Ven face 2 Hago ojo Efecto del ojo Efecto del ojo Me pongo su mano De su lado Le hago Access Cold Toker Bueno Le quito su mono Le hago selene Como le decía Que si le trae Si lo ocupas bastante Efecto de selene Quito mater Gana 19 controladores Que son las magias Que están en el cementerio Hago access Efecto de access De nuevo Y destruyo Aquí lo dejo Con una carta Nada más Y me quedo Con el access Que te voy a la función De nuevo Que no puedes reventar Porque ya no tienes magias Para hacer ella Selecciona Va a revivir Descarta Efecto de ella 8-9 Y descarta Me hace de turno Efecto de la magia Efecto de mi carta Y poco Mago oscuro Aquí voy a hacer Efecto de la varita Del mango Para tributar Mago oscuro De nuevo Y que se agregue A mi mano Y que se como recicla Las balas del mago Aquí sigue recuperando Mago que tiene Arturo en campo Aquí mi primer pensamiento Puede ser Una vez En cuanto robo Lo primero que voy a hacer Es el efecto De access call Para volar A la A la A la Para hacer que la Madame Porque la Madame Descartando una Puede negar Todos los efectos De todo el campo De arriba Por lo cual le quita El bono De daño Que tiene El access Entonces No le puedo Responder Lo bueno Lo destruyo Y ya Este Pues le pego Y si tiene algo Pues ya Sobre dios Pues ya lo mate Entonces ya lo dejé Muy controlado Entonces aquí Hago efecto De access call Remuevo Destruyo Ya no me puede negar Hago efecto De la puerta Redio A oscuro Y pues ya Se revió Porque ya La GG Ya no tenía manera De salir De este combo Entonces Es una muy buena Y aquí tenemos Este Una batalla Contra Este Me parece Sprite Para que vean Que también puede Contra el Meta 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 Aquí estamos Abre yo Primero Le hago Preparación Del ritual Y me hace Maxi Y aquí les preguntarán ¿Por qué no Aventaste la Ash A la Maxi? Porque pues No podían No podría Dejar tantas Invocaciones No tenía la mano Para dejar Tantas Invocaciones Entonces preferiría No ver El Ash Para interrumpirlo Ahí Ya que la Maxi Realmente No es como Encontrar ahorita Porque no tenía Manía de salir Tanta Invocación Especial Entonces La vuelta Del mago No puede ser Le añadir Añadir Siento Para dejar De buscar algo Buscar el alma Para hacer Recobre En el siguiente turno Aquí hago Círculo No acomodé Todo Pues acomodé Las cartas Como yo quería Para poder acomodarlas A ver si me robaba Algo más No me dio nada Él hace eso Yo activo Maxi Para con Invocate Aquí me dio Una carta Yo sabía Que iba a robar Y les he hecho El caos Las efecto Aquí Yo traté De evitar Que le agregara Al campo Pero pues también De preferencia Si tiene Más cartas En la mano O sea Que no conozcan El runic De preferencia Mejor avíntale La H Al campo Para que no haga El recovery De tres cartas Porque es Un plus Muy muy fuerte Entonces Aquí yo pensé Que ya no tenía Él tiene el campo En la mano Y dije Pues ya Yo creo que ya me fui Porque tiene el campo Y le hago skill Dream Para que me pueda añadir Y es que me traba Otra punta rúmica Para añadir Una más Que otra Añade Añade Y añade Hace efecto Y aquí Robatriz Y es lo que les decía Aquí puedo enfrentarme Por la Ash Para el campo Para que no recuperara No tuviera tanto Plus Me explico Aquí la C Eso Rompe mi carta Y aquí Quiero que veas Mi carta renovada Este Se fueron Este Los dos Que las parejas Entonces ya no tenía Como recovery Para el siguiente Para quitarme su campo Establecido Entonces aquí Este Él me siguió Dando cartas Cosa que también Si la Maxi Está en campo No te recomiendo Que te dejen Jugar tanto Plus Pues aunque sea Un Degma Oscuro El dar tantas Cartas Las ventajas Como les decía Pues puede llegar A por el cambio Maxi No batalló Quien sabe Por qué Nos hizo pegar Ah Por la Por la magia No puedo pegar Entonces Este Activa Activo No activo Lo que es eso Leteo Activo Chicken Game Él activa Este Eso le hago Maxi El Ace Ash Porque ya no quiere Que robe más cartas Y pues aquí Ya nada más Te niego El efecto De recovery Él intenta Removerle mi círculo Para que yo No remova cartas A él Pero está Chicken Game En campo Efecto Del Lush House Regreso Un alma Muerte del mago Hay dos Resilientes de alma Encantador sombrío Algo efecto Revivo Aquí voy a hacer lo mismo Maxi School Tucker Selene Revivo Aquí hago otro Magistro Para poner más links En el cementerio Efecto codificador Efecto codificador Selene Efecto de Selene Remuevo Destruyo Remuevo Destruyo Y ahora si pues ya Tiene un campo libre Pues ya No tenía manera Él de salir De esto ya Porque yo ya Tenía en mi mano Si te dan cuenta Tenía Villa de los Magos Tenía ya Una magia La persecución En el campo Para tocar la puerta Un Ash Otra alba Un Yusukaus Ya tenía Demasiados recursos En ese turno Pues Él se moría Ya Le iba a matar En ese turno Era más complicado Que pudiera sortear La victoria Y así Amigos Como lo ven Es un deck Que me gusta mucho Me encanta Es un deck Que lo estoy adaptando Lo estuve jugando Para que se pudiera Armar competitivo Como les digo Me fascina El deck Es muy bueno Igual les digo La desventaja Es que abrir segundo Pues sí Sí le cuesta El trabajo Abrir segundo Por eso llevo Las peleas parejas Pero pues nada Es imposible ¿No chicos Ya lo acaban de ver? Entonces chicos Espero que les haya gustado El video Denle like Un likezazo Suscríbanse Comenten Debajo a los comentarios Que tal Les pareció El deck Que otros decks Quieren ver Y por mi parte Es un bebé A todos chicos Y hasta la próxima